Música El gobierno de Castilla-La Mancha ha valorado que la región mantenga elevado el pulso exportador pese a los momentos complejos que atraviesan los mercados internacionales y se haya anotado el mejor inicio del año en materia de ventas exteriores de toda la serie histórica. La región supera los 682 millones de euros en ventas exteriores en lo que es el mes de enero, el arranque del año y lo hace además en un contexto de una compleja situación económica internacional lo que demuestra la fortaleza y la capacidad de internacionalización de nuestro tejido empresarial. Crecen las exportaciones en nuestras cinco provincias y lideran el crecimiento de las exportaciones en este arranque del año los sectores más industrializados como los bienes de equipo y los productos químicos. Por provincias el crecimiento ha sido del 45,2% en Guadalajara que se sitúa como la provincia con mayor volumen exportador de la región en el inicio de este año con 203,3 millones de euros. Crecen un 14,4% en Ciudad Real, 169,3 millones de euros, un 21,2% en Toledo hasta los 167 millones de euros, un 10,2% en Albacete hasta los 88,9 millones de euros y un 5,9% en Cuenca que supera los 52,6 millones de euros. Castilla-La Mancha ha acogido a 98 ucranianos por el momento y ha atendido a 385 personas ucranianas tras la invasión rusa a su país. Entre los acogidos de estas personas, 60 menores escolarizados han llegado a los centros educativos de la región. Desde la consejería que dirige el área educativa se están tomando distintas medidas a fin de favorecer la inclusión educativa de todos ellos. La primera de ellas es que estamos elaborando ya un manual de vocabulario en ucraniano y castellano para que puedan acercarse con muchísima más facilidad a nuestra lengua. Por otro lado, también hemos adquirido recursos de libros en nuestra plataforma Leemos Castilla-La Mancha para que puedan trabajar tanto los alumnos o alumnas provenientes de Ucrania como los docentes que tienen que estar con ellos. Y en un tercer orden de cuestiones, también sumamente importante, es que estamos actualizando y revisando todo el material que tenemos relacionado con la mejora de la emocionalidad que elaboramos en el momento de la pandemia y que en este momento estamos actualizando para que sirva también a todos los docentes que tienen que trabajar con ellos, por supuesto a todos los niños y niñas que vienen de esa zona de conflicto y también a los orientadores de los centros que en este caso tienen un papel decisivo a la hora de poder mejorar esas condiciones emocionales que presuponemos que no serán fáciles. Guadalajara es la provincia donde más menores escolarizados hay acogidos, 23 de ellos, 14 están en Ciudad Real, 9 en Cuenca, 9 en Toledo y 6 de ellos en la provincia de Albacete. Telefónica y su fundación se movilizan para ayudar a los millones de personas que han tenido que huir de Ucrania a causa de la guerra. A través de la campaña urgente Solidaridad con Ucrania, el grupo ha puesto en marcha diferentes canales de apoyo en función de las necesidades de cada momento. Coordinados con los gobiernos de Ucrania, Polonia y Eslovaquia, esta semana han partido de España 4 toneladas de material de primera necesidad. Voluntarios de Telefónica han colaborado en la recogida de alimentos no perecederos, productos de higiene y material sanitario de primeros auxilios. Desde el inicio de esta crisis hemos estado canalizando la solidaridad de nuestros empleados a través de la Fundación Telefónica y una vez más nos sentimos muy orgullosos de la respuesta de todos los que formamos parte de esta compañía. Tal y como ha indicado la directora general de la Fundación Telefónica, Carmen Morenés, a la recogida de material se suman y sumarán otras iniciativas en apoyo al pueblo ucraniano ante la dramática situación que están viviendo. Esta campaña de solidaridad con Ucrania comienza en este momento pero continuará, seguiremos buscando las maneras de ayudar, identificando cuáles son las necesidades y ayudando con donaciones económicas, con entregas y con muchas otras ayudas cuando los desplazados lleguen a nuestro país, necesiten integrarse en nuestra sociedad y podamos desde Telefónica y desde su Fundación apoyarles para que sea de la manera más eficaz y más suave posible. El Gobierno de Castilla-La Mancha favorecerá la conciliación de la vida personal, familiar y laboral del personal funcionario de la Junta mediante el establecimiento de una bolsa de horas por conciliación de hasta un 5% de la jornada anual para el cuidado y la atención de familiares hasta el primer grado de consanguinidad o afinidad. La Guardia Civil y la Fundación SEUR han conseguido ayudar a más de 185 niños a través del proyecto Tapones para una Nueva Vida. Gracias al reciclaje de tapones de plástico se han entregado 1.300.000 euros para ayudar a financiar tratamientos médicos y ortopedia. El Ayuntamiento de Toledo aprueba el convenio con Fedeto como entidad colaboradora con la Asociación de Librerías y Papelerías de Toledo para la ejecución del programa Bono Libro 2022 con una aportación de 19.000 euros, según ha informado este jueves. Impulsada por el equipo de gobierno local en el marco del programa Toledole, este proyecto busca el fomento de la lectura principalmente entre los menores de la ciudad. Hoy se ha inaugurado en Talavera de la Reina la segunda feria del olivar y los frutos secos AOB and Newt Experience. En la inauguración de la misma ha estado presente el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural Francisco Martínez Arroyo junto con la alcaldesa de la localidad Tita García, entre otras autoridades. El objetivo de este encuentro es dinamizar, aportar ideas, planteamientos, proyectos e iniciativas de mejora y desarrollo de un sector estratégico clave y fundamental en la economía y en la actividad empresarial de esta zona. La Diputación de Toledo contribuye a la celebración de la feria del olivar y frutos secos. El gobierno provincial colabora con la aportación económica de 17.000 euros mediante convenio con la Fundación Talavera Ferial. La participación institucional facilitará el desarrollo de charlas, ponencias y experiencias de técnicos especializados en los sectores del aceite de oliva virgen extra y de los frutos secos. Cielo nuboso cubierto en el Tercio Oriental y poco nuboso con intervalos nubosos en el resto, que serán de evolución diurna en las horas centrales, tendiendo al final a poco nuboso excepto en el sureste. Lluvias y chubascos en el Tercio Oriental, sin descartarlos de manera dispersa y ocasional, en el resto de la comunidad y que tendrán a remitir al final del día. Probable disminución de la visibilidad por calima en el extremo sureste. Temperaturas mínimas sin cambios en los extremos sureste y nordeste, bien descenso en el resto. Máximas, el ligero ascenso más acusado en Guadalajara y norte de Toledo. Viento del norte y nordeste rolando a componente este a partir del mediodía. En general flojo, aunque con intervalos más intensos en las horas centrales, con algunas rachas fuertes en la provincia de Albacete. Trinidad del norte y norte de Toledo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver lajanza!